¡Buenas y Ángel! ¡Saxe de Dereza en un nuevo video! Y bueno chicos, el día de hoy estamos de vuelta en el canal con un nuevo video Y pues el día de hoy, como lo dice en el título del video Es mi primera vez que juego Bedrock Como Ángel, si ya has jugado en varios directos O en varias situaciones, como esta, ¿sabes? Sí, lo he jugado en directo Pero nunca lo he traído al canal como tal Así que creo que es un buen momento como para traer mi primera partida de Bedwars Cabe decir que never, nunca en mi vida He traído una partida de Bedwars aquí en el canal Ahorita me acabo de levantar Bueno, no, pero no he jugado Minecraft en todo el día Ya saben, recuerden, aquí abajo en la descripción están todas mis redes sociales Y si por ahí alguien quiere comprar el tecladillo Recordarles una metita de 75 likes Si quieres ver un nuevo video de estos O un nuevo video en el canal Pues bueno, también recordarles que aquí abajo en la descripción Estarán todos, todos, absolutamente todos mis links Tanto mi Twitch como todo Y por ahí si alguien dice, de repente me preguntan Hey Ángel, ¿cuál teclado traes? Pues miren chicos, me patrocinó Banggood hace ya un tiempo Ya tenemos 6, como 4 meses Si quieren pues saber acerca de estos teclados Aquí les va a estar apareciendo unas tarjetitas del lado derecho Para que vayan a saber más acerca de ellos Y aprovechar y decirles que si usan mi código descuento VG Teclado 13 Tienen un 13% de descuento Este mes de octubre Así que también recordarles y darle muchas gracias A los miembros del canal Que son Muchas gracias a las personas que se hacen miembros Se les agradece un montonazo Y si tú quieres ser miembro del canal Y quieres ser saludado en un próximo video Pues simplemente dale al botón que está en azulito Al lado del botón de suscribirse Que el más barato está en 1 dólar y 300 Ahora sí, vamos a darle con las partidas ¡Ey! Esto no es Skywars Ay, es cierto No, tremendo mapa más feo, amigo Bueno, ¿saben qué es lo bueno de un Betwars? Que pues aquí me da como que más tiempo De contarles acerca de mi vida Que pues, créanme Sinceramente a nadie de ustedes les interesa saber nada de mi vida Pero bueno Vamos a esperar a que comience y ahorita continúo Ok chicos, ahora sí Iniciando Iniciando primero que nada Ya habían varios videos Y me decían ¡Ey Ángel! ¿Y esa capilla? Porque había varios videos que se traía al canal Uno de ellos también fue como el de Mexiland Y pues ya saben que yo para mí Yo uso dos clientes Uso el Lunar Client y el Bad Lion En esta ocasión Me tocó traer el Bad Lion Y pues de repente Me dicen ¡Ey Ángel! ¿Y esa capa está buena, amigo? Pues sí, chicos Esta capita es del señor Bad Lion No me... Eh... Y ahora sí Como les decía Pues es de las primeras veces Que juego esta coche... Digo, esta genialidad de videojuego En video Siento raro esto Estoy hablando como chilango, amigo Pero bueno ¿De qué trata esta maldad? Para los que no conozcan O si dicen ¡Ey Ángel! Yo no salgo de Sky Wars ¿Esto qué es? Pues esto, mi querido amigo Es Bed Wars Es como Egg Wars Pero en lugar de un huevo Es una cama ¿Qué tienes que hacer? Protege tu cama Porque si no Te la pasas mal Puede tratar de romper esto Rápido Señor amigo Me acabo de reventar el trasero No sé por qué siempre Cuando estoy pepeando Amigo, dígame que no me va a venir usted para acá Señor... Señor Blue ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Según yo dije Bueno, pues me va a dar bastante tiempo Como para explicarles Acerca de mi live ¿Verdad? Voy a aprovechar Vamos a ver si lo puedo matar Ahora sí Al señor De repente como que pues A Hypixel Dice ¡Ey! No te voy a registrar los hits el día de hoy A ver si te das prisa Ángel Y rompes esta cosa Porque el señor Ya apareció ¡Ay! Ese señor Me tienen hasta la madre ¿Saben qué voy a utilizar? Voy a hacer la técnica Del almendruco Y Voy a agarrar esto ¿Por qué no? El señor ya viene para acá Sí, claro que sí Señor Usted lo que no sabe Es quién soy yo ¿Ok? ¿Qué pasa hombre? Señor ¡Hola! Señor Usted Es un pedazo carapepino Se lo dijo Un carapepino le decía Ok La ventaja De esto Es que ya no me tengo que preocupar Por tener mi cama ¿Saben? La segunda A ver Aquí le voy a hacer El lío Del almendrío A este hombre Diría mi tío El vegetillo Tiene por aquí Bien lanzado Trae armadura de iron Claro que sí No sé qué está haciendo Está haciendo una clase De experimento social O yo qué sé Va por arriba Y ahora Cuando él está desprevenido No No lo veo Señor Ay culerillo Hágase para allá Señor Me dejó a medio corazón Espérese señor Porque 32 Ah mira Me dejó algo Otra esmeralda 6 Pues me compro esto ¿No? Digo no sé Para qué me va a servir Pero pues la verdad Se ve muy bueno Y ahí viene otra vez Ese señor El agua Porque sabe que me dejaron A muy muy poca vida Cara 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 Albóndiga A ver Véngase para acá Usted Y yo tenemos Algo pendiente ¿No? Dijimos que yo Le iba a romper su cama ¿No? Entonces seguimos En las mismas Señor Albóndiga Ahí está A ver Usted Le va bajando Dos rayitas A su nivel Y se me queda Ahí por favor Ahora sí Yo regreso A mi isla Y Me compro Mis cosas Estuve a punto de caer Ese hombre viene Ya por mí Así que pues Yo me retiro De aquí Pues sí Me retiro Muy bien Bueno Después de Mi salida Anterior He decidido Volverme a ser Comunista No sé La verdad Que Que es Comunista Me siento Muy ignorante Al no saber Que es Comunista Me siento Muy ignorante Pero Se oía muy bien En mi cabeza Y otra cosa Que cabe comentar Es que Van en varios videos Que veo que La gente Hace esto Esto No sé No sé para qué Mierda Lo hace Pero Lo hace ¿Sabes? Tapan su cama Así ¿Por qué Por qué Por qué No lo sé Se gastan Todo lo De Así Lo ponen Así No sé Créanme Créanme No sé Para qué Razón Lo hacen Pero yo En varios videos De gringos Donde saco Mis ideas Digo Donde veo Los videos De varios Gringos De por ahí He visto Que hacen Ese tipo De cama De construcción O de cuidado De cama Pero dije Bueno Pues por algo Lo han de hacer Y en la partida Anterior También Señor Pasa algo Con su vida Tengo cuatro segundos Dos Uno Vámonos Vámonos Bueno Bueno Lo bueno Es que tengo tiempo Porque lo que no sabe Es que Ya vi Por qué Utilizan eso Ya vi Por qué Utilizan eso No será eso Que lo regresa No No lo regresa Pero ya vi Por qué Utilizan eso O sea Tiene que romper Si no lo entiendes Si no lo entiendes Y llegas tontito Como el ángel Te imaginas Al rato Me hago youtuber De bedwars Y me va mejor Próximo Luxgles Ya me vi Rojo Javier tiene cama ¿Verdad? Claro que sí Amigo Este Pu... ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video Gracias por ver el video